Plan de trabajo Está constituido por ocho puntos importantes que son objetivos, indicadores, acciones, tiempo, estrategias, canales, responsabilidades y recursos. Para ello se debe de responder a cada pregunta indicada por cada sector y color. Un plan de trabajo consiste en establecer un cronograma de actividades especificando claramente cada acción. El tiempo, el costo y los responsables. Entonces lo que se debe plasmar al final es digamos un cronograma de trabajo en el cual se especifican actividades a desarrollar dentro de su proyecto investigativo. Y el tiempo necesario para el desarrollo de las mismas, ese tiempo puede ser especificado en días, semanas, meses o años. También se debe especificar entonces los diferentes costos o rubros que se tendrán dentro del proyecto y los diferentes recursos con los cuales se van a asumir. Para realizar entonces un buen plan de trabajo se debe de contar con tres etapas fundamentales. La primera de ellas es una etapa de planeación, como su nombre mismo lo dice, es una etapa donde sucede la planificación del análisis. En esta etapa se determina qué se va a investigar. Y luego se elabora un esquema de temas y subtemas de la investigación a realizar. Lo que se elabora luego es el cronograma de trabajo, lo que vimos anteriormente, el cual es utilizado para iniciar el programa de análisis. Lo que se hace es un cronograma tentativo. Se realiza entonces la elección de uno o más métodos de análisis, es decir, se construye el marco metodológico que va a llevar el desarrollo de la investigación. Y finalmente se define la población y tamaño de muestra necesaria para el análisis, es decir, para los datos que se van a recolectar. La construcción sostenible no es un tema nuevo. En la antigüedad, los constructores comprendían la importancia de analizar el lugar en el que se iban a construir sus edificios. Conocer el comportamiento del sol, del viento y de las estaciones ayudaba a climatizar correctamente los edificios y las ciudades. Los arquitectos dieron rienda suelta a su creatividad ya que finalmente podían solucionar el confort interno de los espacios usando nuevas tecnologías. Esto trajo un profundo problema, ya que el edificio que no tiene en cuenta las condiciones del lugar y que se climatiza artificialmente es un edificio con consumos energéticos muy elevados. Volver al buen diseño, al diseño consciente, es de vital importancia. Según cifras de la ONU, para el año 2030 habrán 80 millones de metros cuadrados construidos. Eso equivale al 60% del área que hay construida actualmente. El 60% de la población mundial vivirá en ciudades. Las ciudades representan entre el 68% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Las ciudades son una gran fuente de problemas. Sin embargo, los espacios construidos tienen la capacidad de impactar positivamente al crear lugares ambientalmente responsables, saludables, justos, equitativos y rentables. Con la puesta en marcha de los acuerdos y las iniciativas mundiales, los arquitectos reconocen su responsabilidad y oportunidad de plantear y diseñar ambientes construidos, sostenibles y sustentables. Se propone generar productos y servicios que hagan que la transición hacia un mundo sostenible se dé de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, existen productos como el concreto permeable que reproduce el ciclo natural del agua, el concreto de color que contribuye a disminuir el efecto isla de calor urbano, cementos y concretos con una menor huella de carbono incorporado. Aquí podemos observar los diferentes proyectos sustentables. Aplicados y diseñados para un sector de una ciudad. Dicho todo esto, debemos concluir que la estructura de la investigación científica debe estar orientada a proyectos innovadores y sostenibles.